Vamos a resolver esta inequación, jóvenes, y vamos a aplicar los mismos pasos, ¿ya? Vamos a aplicar los mismos pasos. Y ya. Entonces, nos copiamos la inequación. Entonces, en esta inequación, en esta inequación nos dicen, nos dice tenemos dos fracciones. Momento, ¿esta es una inequación lineal o es una inequación con exponente negativo? ¿Qué opinan, Bobby? ¿Era una inequación con exponente negativo o es una inequación lineal nomás? ¿Qué opinan? ¿Ecuación lineal? Lineal. Sí, pero ahí hay unas fracciones. Ahí hay fracciones, jóvenes, ¿qué opinan? Las fracciones no afectan en nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una inequación lineal porque el exponente sigue teniendo uno. Exactamente, exactamente por eso, ¿ya? Entonces, es una inequación lineal. ¿Cómo la resolvemos? Transponiendo todos los términos. Pero aquí hay una sola fracción. Entonces, para eliminar esa sola fracción, este 2 que está en el denominador lo pasamos a multiplicar, el 3 lo pasamos a multiplicar también, ¿ya? Entonces, vamos a pasar a multiplicar por 2, por 2, y nos quedaría así. Y todo eso, todo eso multiplicado por 2. Entonces, el 2 pasa arriba a multiplicar, miren, está multiplicando a ese numerador. 2 por todo eso, ¿ya? 2 por todo eso. Ahora, este 3 que está dividiendo, igual pasa a multiplicar. Pasa a multiplicar a cada término del numerador del otro lado, es decir, pasa a multiplicar a todo lo que está en el miembro izquierdo. Y acá pasa a multiplicar el 3. Y nos quedaría así. El 3 pasó a multiplicar a todo lo de ahí, y el 2 se está multiplicando al otro lado. Así que, ¿listo? El 2 pasó a multiplicar a 5x más 2, aquí está. El 3 pasó a multiplicar a 3x menos 7, ahí está. Realizamos las multiplicaciones, y nos queda, nos queda lo siguiente. 3 por 3x, ¿cuánto nos sale, jóvenes? 3 por 3x. 9x. 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 3 por menos 7. Menos 20. Menos 20. En el lado derecho, 2 por 5x. 10x. 10x. Y eso es. 1,4. 2 por 2, 1,4. Muy bien. A partir de aquí, ¿qué hay que hacer, jóvenes? Componer términos. Hay que transponer términos, hay que luego reducir términos semejantes, luego despejar la variante. Vayan haciendo ustedes esos pasos que ya son los que hemos visto para resolver inequaciones lineales. Así que, unos 3 minutitos, que se vayan resolviendo. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? No. El 10x que está sumando en el miembro derecho pasa a la izquierda a restar como menos 10x. Después, el 21 que está restando pasa a sumar 4 más 21. Reducimos términos semejantes. Entonces, reducimos términos semejantes en el siguiente paso y nos queda lo siguiente. 9x menos 10x queda menos 10 menos x. Y 4 más 21 es 25. ¿Listo? Ahora, despejamos este menos 1. Aquí hay un menos 1 que está multiplicando x. Pasa a dividir y quedaría de esta manera. El menos 1, miren, el menos 1 pasa a dividir y quedaría 25 entre menos 1. Pero además, como pasó a dividir un negativo, la dirección de la desigualdad se invierte. Y sería menor o igual. Ya, el menos 1 que estaba multiplicando x pasó a dividir. Y en ese momento, la dirección de la desigualdad se invirtió. Por lo tanto, el resultado es x menor o igual que 25 entre menos 1. Eso es lo mismo que decir que x es menor o igual que 25. Entonces, ya, ese es el resultado. Ahora lo representamos sobre la recta de los reales. Yo no voy a ir. Voy a graficar. Ahí está la recta de los números reales. En rojo, un poco más gruesa. Yo pongo nombre. Recta de los reales. Lice en 25 sobre menos 1 sale menos 25. Gracias. Entonces, sale menos 25. Muy bien. Muchas gracias. Después, representamos ese número sobre la recta de los reales. Aquí está el 0. Imaginen que luego está por acá el menos 25. Y ahí arribita le ponemos un circulito. Solo que no va a estar pintado. Bien. Y decimos, este es el número menos 25. Menos 25. Aquí está el 0. Y ahora representamos. X es todo un número menor que menos 25. ¿Hacia qué lado están los menores que 25, jóvenes? A la izquierda. Vierda. Hacia la izquierda. Muy bien. Vierda. ¿Incluye al menos 25? Sí. Sí. El menor o igual, sí incluye al menos 25. Por lo tanto, lo marcamos. Ahí está marcado. Y está. Incluido el menos 25. Incluido el menos 25. Y va desde el menos infinito. Aquí está el menos infinito. Ahí está el menos infinito. Este intervalo va desde menos infinito hasta menos 25. Entonces, este es nuestro intervalo de solución. Y escribimos aquí abajito. El intervalo de solución es todo el número X que pertenece. ¿Qué pertenece? ¿Desde dónde? Menos infinito. Desde menos infinito. Hasta menos 25. Hasta menos 25. Ahí está. ¿Se incluye al menos infinito, jóvenes? No. Nunca. Por lo tanto, el corchete le da al menos. ¿Se incluye al menos 25, jóvenes? Sí. Por lo tanto, el corchete sí incluye al menos 25. ¿Así les salió a ustedes, jóvenes? Sí, les salió. Muy bien. Entonces, están aquí. Sí, así salió. Una pregunta del examen va a ser o este tipo de inequaciones o una inequación de grado superior. ¿Ya? Para que sigan practicando y como tarea están estos ejercicios. Vayan resolviendo estos ejercicios en su paderno. Yo para el día del examen les voy a decir cuáles van a presentar. ¿Listo? Ahorita vayan viendo si tienen alguna duda sobre estos ejercicios y me avisan. ¿Ya? Vayan resolviendo estos ejercicios. Bueno, y si tienen alguna duda, me avisan. Y, fíjense, para el inciso G y el inciso H son inequaciones con tres miembros. Un miembro izquierdo, un miembro central y un miembro derecho. ¿Cómo se resuelven ese tipo de inequaciones? De esta forma. El procedimiento, miren, tenemos un miembro izquierdo, el símbolo de desigualdad. Un miembro central, un símbolo de desigualdad. Y un miembro a la derecha. Lo que se hace para resolver estas inequaciones es transponer los términos con variable para que queden al medio. Y sacar del medio los términos independientes. Ahí se aplica lo que yo todo el momento les digo. Sumar a cada miembro este número. Restar a cada miembro este número. Entonces, para transponer términos, para llevarlo de un miembro de afuera adentro, hay que sacarlo de ahí, es decir, hay que eliminarlo de ese miembro de afuera, miembro externo, y ¿cómo se lo elimina? Sumando su inverso aditivo. Es decir, si está sumando aquí, pasa al medio a restar. Pero eso se los voy a mostrar con un ejemplo. A todos los sistemas tiene cuestiones con este. ¿Ya? ¿Cuál quieren que haga? ¿El G o el H? ¿El G? ¿El G? ¿El G? Vamos a hacer entonces el G. Voy a hacer acá. Ahí está la inequación. Vamos a resolverla. Lo que les decía. Tenemos que dejar los términos con variable al medio. Por ejemplo, como ustedes tienen que hacer su tarea, yo les voy a hacer un ejemplo G.1. No es exactamente el mismo G. Va a ser uno más X. Vamos a poner así. Bueno, miren. Ya. Miren. Entonces, dice la orden. Tenemos que llevar todos los términos, transponer todos los términos con variable al medio. Aquí es el primer paso. Vamos a poner términos con variable al medio. O los transponemos con la orden esta. La que yo les dije acá. No sé si se dieron cuenta. Acá de rato yo decía a ambos miembros. El secreto es la orden que dice a ambos miembros. Entonces, aquí lo escribo. Aquí dice 3X. Aquí dice 3X menos 5. ¿Ya? Entonces, para transponer, escogen el del miembro izquierdo o el del miembro derecho y lo mandan al medio. ¿Cómo lo mandan? Está sumando, pasa a restar. Entonces, la orden es sumar a ambos miembros. El menos 3X. En realidad, la orden esta se lee. Se lee sumar a cada miembro. 3X a cada miembro. ¿Cierto? Eso es lo que se lee con esta ordencita que está ahí. Más menos 3X significa sumar a cada miembro menos 3X. ¿Ya? Entonces, en el siguiente paso, vamos a ver menos 3X. 1 más 3X y a ese miembro le sumamos menos 3X. Menor que 2X menos 9. A ese miembro le sumamos menos 3X. Menor que 3X menos 3X menos 5. ¿Se han perdido lo que se dice en este caso, jóvenes? A cada miembro le estamos sumando menos 3X. ¿Listo? Este menos 3X. A cada miembro. ¿Sí? ¿De dónde sacó 3X? Es lo que dice acá. Transponer los términos con variable al medio. ¿Cómo transponemos? Los hacemos desaparecer de un miembro para que aparezca en el otro. Entonces, este 3X lo transpongo, pero ¿se va a venir aquí o se va a venir acá? Lo que vamos a hacer es hacerlo desaparecer de aquí. Para hacerlo desaparecer a este, le sumamos su inverso aditivo. Pero tenemos que sumar a cada miembro para que la desigualdad no cambie. Entonces, la orden es, quiero hacerlo desaparecer a este, sumo su inverso aditivo. Y desaparece de aquí. Vamos a ver dónde aparece. Ahora miren. 3X menos 3X se simplifica. 3X menos 3X se simplifica. Y solo va a girar al medio. Vean cómo queda. Queda 1 menor que 2X. 2X menos 3X, ¿cuánto es, jóvenes? Menos X. ¿Qué es 1? ¿No vean? Después queda menos 5. Así quedó. Después de haber transpuesto el 3X. El primer paso entonces era transponer términos con variable al medio. El segundo paso, el segundo paso, transponer términos independientes hay que sacar los términos independientes del medio. Y ya está. Entonces vamos a proceder con esa opción. Vamos a sacar a los términos independientes. Ya. Este menos 9 está restando. Lo vamos a sacar. Pero lo vamos a sacar a la izquierda. Lo vamos a sacar a la derecha. Lo que vamos a hacer es eliminarlo. Ese menos 9 no queremos que esté al medio. Entonces sumamos a ambos miembros el inverso de menos 9. Sumamos 9. Pero no solo tenemos dos miembros. No tenemos que sumar a ambos miembros. Sumamos a cada miembro el más 9. Entonces quedaría así. Miren. En el miembro de la izquierda le sumo 9. En el miembro del medio le sumo 9. En el miembro de la derecha le sumo 9. ¿Ya? Entonces sumamos he sumado en este miembro he sumado el 9 en este miembro y he sumado el 9 en este miembro. El axioma dice si se suma el mismo número a cada miembro de una desigualdad la dirección de la desigualdad no cambia. En este caso había sumado menos 3x a cada uno de los tres miembros la desigualdad no cambia. Ahora estoy sumando más 9 a cada miembro y la desigualdad no cambia. Solamente menos 9 más 9 desaparece del medio y nos queda nuestra inequación así. 1 más 9 es 10 menos x queda al medio al medio desaparece menos 9 más 9 desaparece y menos 5 más 9 es más 4 ya más 4 y esta la variable está solita al medio y esta la despejada jóvenes o falta algo más está completa la despejada cuando queda un solo trino con la variable en el miembro del medio hay que despejar la variable que es despejar que es despejar el número que está multiplicando la variable pasa a dividir pero pasa a dividir a un lado o al otro la orden va a ser dividir cada miembro entre el número que queremos desaparecer queremos hacer desaparecer al menos uno que está multiplicando a x entonces la orden es la orden es dividir cada miembro entre ese numerito ¿qué pasa a dividir cada miembro? ¿qué pasa a dividir cada miembro? ¿qué pasa a dividir cada miembro? entre menos uno cada miembro lo vamos a dividir entre menos uno cuando dividimos una desigualdad entonces voy a invertir la dirección en cada miembro ok ¿qué pasa a dividir cada miembro? Y ya. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a dividir entre menos 1. 10 entre 1. Ah, eso era. La verdad es que, a ver, no me acuerdo. ¿Qué han hablado de eso? La verdad es que no me acuerdo muy bien. La dirección de la desigualdad. Se da la vuelta a la dirección de cada desigualdad. Después, menos X entre menos 1. Y se da la vuelta a la dirección de la desigualdad. 4 entre menos 1. Y se dio la vuelta a la dirección de la desigualdad. Lo siguiente que tenemos que hacer es hacer las divisiones. 10 entre menos 1 es menos 10. Menos X entre menos 1 se vuelve X. Y 4 entre menos 1 se vuelve menos 4. ¿Ya? Ahora sí, se lee así. X es todo un número menor que menos 10 y mayor que menos 4. Lo representemos sobre la recta de los reales. Representemos sobre la recta de los reales y queda así. Aquí está nuestra recta de los números reales. Aquí está el nombre recta de los reales. Y luego marcamos los números. Está el 0 acá. No, no es así. Está el 0 acá. Está el menos 4. Acá. Y está el menos 10 por acá. ¿Ya? Esos numeritos al menos 4 y al menos 10. Los ponemos de 3. Y también números. Aquí está el menos 10. Aquí está el menos 4. Aquí está el menos. ¿Listo? Ahora vamos a ver estos intervalos. Dice. Primero esta parte. Se lee así. ¿Cómo se lee, jóvenes? ¿X es todo un número? Menor. Menos 10 es mayor que X. Ajá. Pero leemos desde X. ¿X es todo un número? Menor que 10. Menor que menos 10. Muy bien. Ahora, esta partecita, ¿cómo la leemos? X es mayor que menos 4. X mayor que menos 4. X mayor que menos 4. Los mayores que menos 4 están a la derecha. ¿Ya? En este caso, X es todo un número menor que menos 10. Ahí están los mayores que menos 10. Y mayores que menos 4. A la derecha de menos 4. ¿Listo? Y escribimos nuestro intervalo de solución. Intervalo de solución. Solución dice. Que X es todo un número que pertenece desde menos infinito hasta menos 10. Y también. También desde menos 4 hasta infinito. Ahora, los corchetes. En menos 10, el corchete lo encierra al menos 10, ¿sí o no? No. No, Lise. ¿Lo encierra al menos 4, jóvenes? No, Inge. Tampoco. ¿Lo encierra al infinito en el lado derecho? A más infinito. ¿Encierra al menos infinito en este lado? Tampoco. Tampoco. Entonces voy a terminar de escribir acá. X es todo un número que pertenece desde menos infinito. Hasta menos 10 y desde 4 hasta infinito. ¿Ya? Y ahí terminaría este ejercicio. Cuando tenemos entonces dos, cuando tenemos dos símbolos de desigualdad. ¿Cómo se resuelve? Transponiendo los términos con variable al medio, dejando la variable solita al medio. Y sacando los términos independientes. ¿Cómo hacemos eso? Sumando los inversos aditivos a los miembros de los cuales queremos hacer desaparecer. Queremos hacer desaparecer X de los miembros de afuera. Entonces le sumamos su inverso aditivo, pero no solo ese. Sumamos su inverso aditivo a cada miembro de la inequación. Queremos sacar el 9, el término independiente del medio. Sumamos a cada miembro de la inequación su inverso aditivo. Desaparece del medio y aparece en los otros dos miembros. ¿Ya? Vayan copiando jóvenes y enseguida continuamos. ¿Qué pasó con el 2X? Simplemente se volvió X. ¿En cuál? Aquí. Ya. 2X. Este, miren, hemos sumado a cada miembro menos 3X. 3X menos 3X, ahí desapareció. 2X menos 3X, 2 menos 3, se volvió menos X. ¿No es cierto? En el término del medio. Bueno, es decir, sí. 3X menos 3X también se simplificó. Pero el medio fue 2X menos 3X, se quedó como menos X. ¿Ya? ¿Tienen alguna otra duda? ¿Me dicen jóvenes? El tercer paso lo explica Lysen. No lo entendí bien ahí. Ya. Sí. Interpretamos. ¿Cómo interpretamos? Aquí, miren, teníamos ya el medio. Un solo término con la variable. ¿Qué significa término? Que tiene signo, tiene número multiplicando a la variable. Aquí hay menos 1 multiplicando a la variable. Para estar despejado tiene que estar solito. Entonces, este menos 1, puedo multiplicar por menos 1 a cada término de la inequación. O este menos 1 lo puedo mandar a dividir. Pero, ¿a cuál va a mandar a dividir? Si sale del medio, va a dividir a los otros dos. ¿Ya? Entonces, divido entre menos 1, este término. 10 entre menos 1, se vuelve menos 1. Menos X entre menos 1, se vuelve X. 4 entre menos 1, se vuelve menos 4. ¿Ya? Pero miren, la dirección de la desigualdad, cada dirección de desigualdad se invirtió porque hemos dividido entre menos 1. Si hubiera sido menos 7, hubiéramos dividido entre menos 7. Y también podríamos haber multiplicado por menos 1 y se daba la vuelta a la dirección de las desigualdades. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, gracias. Dicen, ¿cómo podemos saber el inverso aditivo? El inverso aditivo es, miren, en este tipo de inequaciones cuando tenemos tres miembros, hay que eliminar las variables de los miembros de afuera. Es decir, hay que llevarlos de los miembros de afuera, llevarlos al medio. ¿Cómo eliminamos los términos con variable? Le sumamos exactamente el mismo término, solo que con signo negativo. El inverso aditivo de 3X es menos 3X. Entonces, para que no varíe la desigualdad, sumamos a cada uno de los tres miembros ese inverso aditivo. Menos 3X, menos 3X, menos 3X. ¿Ya? Después, cuando estamos acá, cuando estamos acá, este menos 9 tenemos que eliminarlo, tenemos que sacarlo del medio, porque al medio tiene que haber solo término con variable. Entonces, este término menos 9 está estorbando, hay que sacarlo. Para sacarlo hay que eliminarlo del medio. ¿Cómo lo eliminamos? Sumándole su inverso aditivo. El inverso aditivo de cualquier número es el mismo número con signo cambiado. Entonces, a cada uno de los tres miembros se suma el inverso del menos 9. ¿Para qué? Para que se elimine y no quede nada que de 0. Entonces, se le suma más 9 en el miembro izquierdo, se le suma más 9 en el miembro del medio, y se suma más 9 en el miembro de la derecha. De tal manera que menos 9 más 9 se simplifican y queda esta expresión. ¿Ya? El inverso aditivo siempre es el mismo número, pero con signo cambiado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? En ver, vayan viendo, vayan copiando. A ver, aquí. Voy a ir escribiendo los resultados. Ya sale X. Ok. Así les sale el inciso A, jóvenes. Sí, Inge. Ya, muy bien. Aquí. Voy a cambiar el color. Con este. Ya. Aquí sale X mayor o igual que 2. ¿Les sale así, jóvenes? Sí, Inge. Sí, así sale. Voy a aumentar el tamaño. Aquí. X mayor que 3, ¿les sale, jóvenes? Sí, Inge. Bien. A ver acá. Sí. A ver acá. Es menor o igual que 5. Sí. Es menor o igual que 5. En este otro. Ahora estamos revisando. Nos sale X. 8 entre 2, 4, ¿verdad? ¿Sí sale? Muy bien. Sí. Este otro. X igual que 3, ¿no es cierto? No. 3 entre 3. X menor o igual que 1. Yo saco X menor o igual a 5. A ver, vean. 5. A ver. Este menos 9 va a pasar al otro lado como más 9. Exacto. Está bien, jóvenes. Más 9, más 6 es más 15. 15. Este menos X pasa con positivo, se suma 3. 15 tercios. Es lo mismo que... 5, ¿no es cierto? 5. X menor o igual que 5. Ahí está. Muy bien. Está bien, jóvenes. Después, en este caso, a ver, les voy a decir cómo va a salir. El 9 sale con positivo, se vuelve 10. 5. 5. A ver, hacen así. 5 menor que X menor que 5, 14, 12, 7. 7. 7, ¿verdad? ¿Así sale? ¿Así sale el G? sí, hasta ahí lo tengo ya, después el inciso H vamos a revisar ahorita menor o igual y otro menor o igual X al medio a ver, el menos 7 sale con positivo 7 más 2, 9 entre 3 9 entre 3 sale 3 y 7 más 8, 15 entre 3, 5, sale así jóvenes X mayor o igual y menor o igual sale así jóvenes ya los van a revisar por favor listo, van a revisar por favor la siguiente clase vamos a ver en ecuaciones de grado superior voy a mostrarles en este momento sáquenle captura si quieren estos son los resultados los encerraré para que sepan cuáles son los resultados aquí está este es el resultado del inciso A del B del C del T del F del F perdón y del H ya esos son los resultados aquí en una captura jóvenes son los resultados de esos ejercicios le hice una pregunta en el inciso A el menor o mayor eso vamos al inciso A ya ¿qué pasó? ¿en el A? el resultado sí en el A X es menor que 3 a mí me sale mayor que 3 miren el menos 5 pasa al otro lado como más 5 ¿no vea? sí 5 más 7 es 12 y aquí hay 4X el 4 pasa a dividir 12 entre 4 es 3 y la dirección se mantiene ¿ya? en este caso ¿y en otros por qué se cambia? en este caso fíjense miren queda por ejemplo el 5 pasa al otro lado como menos 5 2 menos 5 es menos 3 queda menos X menor que menos 3 lo escribiré ahorita en este caso nos quedó menos X menor que menos 3 copiar el menor que dice en la gráfica del inciso G y la H me estoy perjudicando un poquito ¿se cruzan la gráfica? me está saliendo ahorita los vemos ahorita los vemos ¿ya? bueno X menos X menor que menos 3 ahora para que sea X positivo multiplicamos por menos 1 o el menos 1 que está aquí adelante pasa a dividir si multiplicamos o dividimos por un negativo la dirección de la desigualdad se da la vuelta solo si multiplicamos o dividimos por menos 1 ¿ya? entonces se vuelve X mayor que 3 positivo ¿se entendió? ¿por qué? ¿es cuando se multiplicó se divide por 1? no cuando se multiplica o divide por un negativo se da la vuelta a la dirección de la desigualdad por un negativo por un negativo aquí por ejemplo el negativo le cambia le cambia la dirección mire si multiplicamos los dos miembros por un negativo el X se vuelve positivo el menos 3 se vuelve más 3 pero también le afecta al símbolo de desigualdad le da la vuelta ¿ya? si aquí hubiéramos multiplicado por menos 1 este menos X se vuelve X positivo el menos 3 se vuelve 3 positivo pero el menor que se vuelve mayor que ¿ya? eso es si multiplicamos por menos 1 pero también podríamos haber dicho este menos 1 pasa a dividir entonces recuerden cuando pasa a dividir es como si fuera con su ganchito aquí se engancha y le hace dar la vuelta al símbolo de desigualdad y queda menos 3 entre menos 1 menos entre menos es más 3 entre 1 es 3 ¿ya? eso anotan recuerdenlo hagan el hagan eso para verificar siempre que multiplican o dividen por un negativo la dirección de la desigualdad se da la vuelta entonces de este paso pasa aquí se da la vuelta a la dirección de la desigualdad pero este menos 1 pasó a dividir menos entre menos lo volvió más al 3 y le dio la vuelta o pueden pensar que aquí pueden hacer el paso de multiplicar ambos miembros por negativo los dos se vuelven positivos pero ese negativo también le afecta al símbolo de desigualdad y le da la vuelta ¿ya jóvenes? sí dicen ya entonces ¿cuál la gráfica de este hacemos? ¿del G o del H hacemos la gráfica jóvenes? ¿del G? los dos los dos dice unito nomás pues no hay tiempo a ver aquí está cortita la voy a hacer la gráfica del G va desde ahí hasta ahí ¿listo? del inciso G va desde 5 hasta el 7 así ese es para el inciso G G ya desde el 5 hasta el 7 ahora este otro vamos a dibujar dice X es todo un número menor o igual a 5 y mayor o igual a 3 también va desde el 3 hasta el 5 ya desde el 3 hasta el 5 va desde 3 hasta el 5 ya incluidos el 3 incluido el 5 en cambio en el otro de arriba no lo incluía al 5 y no lo incluía al 7 ya así son esos resultados ¿alguna otra duda? no han pasado la clase sin pensar 5 minutos más ¿no ve? entonces ahí vamos a terminar jóvenes les voy a mostrar el tiempo para resolver inequaciones de grado superior para inequaciones de grado superior sáquenle una captura a esta pantalla yo voy a borrar todas estas anotaciones voy a borrar las anotaciones y pues hay sistemas de inequaciones los sistemas de inequaciones significa resolver las inequaciones una aleamos las soluciones y la solución del sistema de inequaciones es la intersección si hay intersección si hay una parte que se sobrepone hay solución si no no hay solución ¿ya? aquí están las soluciones 12 copias les voy a mostrar la próxima clase copiense este es el procedimiento a este quiero que les saquen captura es el procedimiento para inequaciones de grado superior ¿ya? estos son los pasos estudiéndolos y para la próxima clase quiero que me digan en tres pasos a ver repaso de hoy ¿cuáles son los pasos para resolver una inequación lineal? transponer paso uno transponer paso dos reducir paso tres despejar pero no tan resumidos tienen que entender qué se hace el primer paso transponer qué cosa a dónde cuáles transponen a ver con el término y a cuáles transponen a qué lado variable a la de izquierdo ya y términos independientes a la derecha ya después reducen términos semejantes y al final cuando hay un solo término qué pasa con un término con la variable en la izquierda ¿qué hacen? término independiente término 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 la grafita la grafita repasen esos tres esos tres pasitos pero bien completos aunque les tome dos líneas cada paso bien explicaditos lo van a añadir en su tarea yo les voy a decir qué ejercicios van a subir de tarea de esta de esta primera tarea pero de cada uno me van a escribir siempre los pasos para resolver esa inequación aunque sean tres pasitos pero bien explicaditos aunque sea dos líneas por cada paso ya jóvenes miren yo me he esforzado aquí lo hice bueno Inge lo hice en una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce líneas pero lo puedo resumir en unos tres pasos ya ustedes traten de hacer eso lo hice en catorce pero ya para repetir para resolver yo en tres pasitos mentalmente lo hago sí sí me preguntaban algo este para la tarea si yo si tenemos que hacer este paso uno paso dos paso tres yo lo yo lo hice digamos todo sí todo todo junto sí hacer pasos mejor es que se acostumbren jóvenes a hacerlo más ordenadito para que recuerden también a ver qué me faltaba hice este paso no hice traten de escribir qué estoy haciendo aunque ustedes mentalmente dicen ah estoy sumando ambos miembros ah estoy despejando acostúmbrense a notar despejando a la derecha o pasando a dividir o sumando ambos miembros acostúmbrense a escribir unas linecitas para que sepan qué han hecho cuando estén estudiando por ahí se olvidaron qué hicieron o cómo hicieron o por ahí le prestan a algún compañero sus apuntes para que él sepa qué se está haciendo y para que ustedes también lo repasen ya no es necesario que escriban toda una frase pero sí por lo menos como hemos hecho como hemos hecho uno o dos unas cuantas letritas no es cierto unas cuantas palabras para que entiendan qué están haciendo y para que el docente también entienda qué han hecho ya jóvenes no les va a tomar mucho pero sí les va a ayudar a ordenar un poco sus ideas miren yo siempre estoy resolviendo un poco qué estoy haciendo qué estoy avanzando y demás ya entonces aquí vamos a terminar y vamos a continuar la siguiente clase el día sábado continuamos a las nueve media ¿verdad jóvenes? a las nueve y media continuamos para terminar once cuarenta y cinco y descansar y alzado ¿ya? nos vemos en la noche gracias gracias ¡Gracias!